Música Muy buenas a todos Soy Dalberg y hoy estamos aquí en un nuevo video de Man of War Hacia 5, 6, 7 meses que no jugaba yo este juego, no me acuerdo cuánto Muchísimo Y estamos en una partida con Pimpin Con gente novata Y con recursos personalizados, vosotros imaginaros hasta que punto he llegado yo ya Nah, esto es para probar Ya no me acuerdo ni cómo se jugaba esto Eh, yo he pillado Eh, tiradores de elite, ¿no? Se cogió con esto Y aquí, ¿dónde te pones? No me acuerdo ni dónde se había Pone aquí Coño, si yo voy por el otro lado Bueno, chaval, niño Música Este eres tú, Dalberg No sé, sí No, no, es que tiene... No me interesa Bueno, bueno Stein, no, vete a capturar la bandera de enfrente Que tampoco seas avaricioso Ya Que luego se van antes de tiempo Déjame que... Que yo llevo mil años a jugar Si gano bien Pues gano bien y a tomar por culo Yo no me voy a retrasar Porque a lo mejor pierdo Mira, sí Hombre, que ya te han echado Vete a tomar por culo Lo típico Tú, ¿qué? Que es bueno Venga, vámonos de aquí Que aquí no Que hace cinco meses que no jugamos Yo que la salgo en el izquierdo, ¿no? Yo de derecho, creo Vamos a ver si ahora Si se puede jugar en los epiran Porque ese era el problema De jugar contra los novatos Estos tienen Cien y ochenta partidas Bueno, creo que va Uno de los míos ya está Venga Es que no se puede Venga Siguiente Hasta long que... Bueno, pues ya estamos A ver Está aquí el de cartone Y alguno más A mi derecha Centro de nuevo Vamos a ver Venga, ¿qué ha pasado? Nada, yo esto no aguanto más, hombre Muy besos a todos Soy Dalvery Y estamos aquí en el próximo vídeo De Meno World Squad 2 Vamos a ver si esto Si es una partida Si no es una partida Esto no se sube Así que Si lo estáis viendo Posiblemente se ha perdido Casi hasta el final Eso, pero me ha vuelto A tocar por el centro A mi derecha De la hora, ¿no? Tengo que tocar al centro, ¿no? Yo te ayudo Te ayudo en el centro O cualquier cosa Nada, yo ya pasé De ayudarle No le ayudes Porque luego se vuelve como Don ¿Sabes? El niño Pero hay que estar ayudándole Todo el rato ¿Sabes? Yo puedo rushear Al de mirado Lo rusheo Si no, me voy a Yo estoy un poquito lento, ¿eh? De todas maneras ¿Sí? Sí, sí No me noto yo fluido Bueno, bueno Venga Yo tampoco, veo Como que está en pausa ahora mismo Creo que le he dado así, ¿no? A ver el paro de lilla este ¿Cómo vais, princesas? Se tocó con el legendario Legendario, el leg Pues la leo, la leo parda, ¿eh? Yo no sé a quién le habrá tocado por este lado Pero me ha cargado todo O sea, a alguien se le cuelan por aquí, ¿eh? El leg Sí, no, es un metra que tiene que ver Bueno, no te acuerdas que la lía Ah, estoy medio blagueado igual, así que Pero no importa, tampoco es excusa Esas excusas de novato no me gustan Uy, me suena el teléfono Uy, no Y no lo cojas Que le den por culaquín ya No lo voy a atender No es hora de atender ¿A qué no? Ahí la fané la... La ametralladora al legendario este Ah, muy bien A ver si pillo una mejor de 42 de estas, una buena Bueno, ¿cómo va al medio, niña? Quiero hacer lo que dice el Mikoyan Cogete la buena, cógete la metra de la buena O voy a cogerme la buena, como él dice Hay un torneo, ¿viste? Hora de... Internacional, dos versus dos Ni de coña para retribuirlo, eh No, no, yo tampoco por el ping, ¿viste? No, yo no lo voy a decir... Pero si tengo un... Está sugiado Talvez, Talvez, es malísimo como afuera ahí A mí me ha tocado ser lo que este Pero es malo lanzarlo, no nada Nada, yo a este me lo estoy comiendo Y no lo avanzo, pues... Yo qué sé por qué Porque estoy ahorrando para ir a ayudar ¿Sabes? Pero no por otra cosa Ah, apretarle un poquito, no pasa nada Es que ya me pilla ahí en la cuesta Y no me gusta mucho la cuesta Me gusta aquí que puedo jugar con las granadas Oye, cuando tenga pa' un... Panzer III de esos, de la artillería Tico, ahí va a ir al final, eh Ah, tío ¿El Alder es un Tioran, tío? ¿Qué Tioran es el Alder? Ok, agarrón al Titán que listo, sale N, eh Cualquier momento sale N y lo arreglamos ¿Sabes? Así que saco... Yo saco N y vos... Viene... Sí, sí, viene el bicho Por eso, sacate algo vos para darle a eso Y yo saco el N para... El N para F El N para la... Sí, para las dos cosas, vamos Sí, sí, es bueno Bueno, salió N... Bueno, salió N... Che, pero con un rifle antitanque a esto se lo das vuelta, eh De costadita Señor D'albert Vale, venga, salgo un rifle antitanque Claro, se lo das vuelta como... Deja que no me acuerdo, de la... Siguiente, me mataste a alguien Sí, sí, sí Siguiente, se está yendo A ver, tengo un 3 Saco el 3 No, no No, no Tiene algún caso el... El Tiger O sea, yo soy más de Tiger No, me toquenlo Ah, es... Es del legendario Ahí está Ay, güey, puta ¿Te ayuda a ser medio Dalbert? Bueno ahí voy el medio Tratar el cañón ya lo tengo Ya lo agarro de vuelta ¿Qué pasa? ¿Quién ha marcado ahí? Eso lo decíais Te recomiendo petarlo en todo Eso lo puedo romper No te pueden buscar Ahora sí Ok 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 joder puta la verdad que no lo avanzo legendario hombre el buenillo tiene dos mil partidas que quieres no a veces juega bien pero viste hay muchos se hacen los mancos y despues te dan muertas vamos a la partida estamos ganando espera que nos vayan aguantarán hasta el final espero joder 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 Uh, bueno Claro, claro Yo te puedo ayudar con el anterior Bueno, el Sherman ya no Vas a tener que sacar un Stubb Tengo un bazookita Si, yo le puedo sacar Hostia, hostia, hostia Te está reventando, te está reventando nene ¿Quién? Tu nene Espérate, ¿quién? Pues el tercer man No ves que haya venido un frío No, no lo he visto, tío Madre mía, compañero Es que estoy un poquito también de aquella manera ¿Sabes, compañero? No puede tener todo ¿Sabes? No se puede tener todo en esta vida Vamos a ver el flujo ¿Tenés bazookita o no tenés bazookita? Tengo el... El Stubb Uh, está allá El antiaéreo ese No va a complicar Está retenido ahora Estoy atrás, desaparece A ver si se lo puedo poner ahora Creo que lo he puesto bien, eh Aunque él me ha... Me ha reventado, no me jodas Nooo Va a tocar hacer el trabajito de bazookero, eh Ahora va Ahí hay bazookas, eh Si querés No te alejes No te alejes Te aviso, ya está eliminada Perfecto Vamos a estar entretenido ahí Me saca más infantiles Oye, ¿cómo puedo sacar este tío, tío? Que no puedo Dámelo, yo te lo saco Pero de vuelta, eh Pargalicha Pero de vuelta, eh Pargalicha Ya no se puede, ¿no? No, si se puede Dame... Le dieron una runa anti-tanque, anda Un cómel Un cómel Toma, de vuelta Bueno, ahí se puso una picante con el cómel Si, de vuelta, pero está igual, en el mismo sitio, no te jode Coño, necesitas una runa anti-tanque y petar Una granada anti-tanque, te voy a dar ya para la línea Granada anti-tanque Pediculo reparado, a ver, ya la vano Uhhh, allá debería haber un Sniper allá Hay más de uno A ver si los puedo cazar ¿Tienen ubicados los de Nightmare más o menos por donde andan? Ni puta idea Puede ser que este siempre lo ponen acá, ¿no? En ese rincón de ahí No puedo cazar Joder chonco, y no le hago nada, ¿eh? Mirá que le he dado bestas al tanque, tío, y no le hago nada al Zerman, tío No, me joda, me han petado tanto de ahora Ok, niños Quita en el medio me saco artillería, que necesitáis, a ver princesas Pues matar a los tanques Está claro Venga hombre Es que ese no va a matar a ese Hay aquí una meta ahora, una DP Si te la guardas, estaría bien Ya, bueno, después de que me hayan jodido el tanque Eso ya lo sabemos Estoy esperando por un Tiger, que me quedan 150 puntos Ya con el Tiger, ya si, ¿no? Compañera Bueno, también este tipo tendría que jugar bien la cosa Que nadie te asegura nada, vamos El problema es que ellos no se van a quedar quietos Van a sacar más, algo más grande Bueno, puedo sacar un jazpán Yo lo que pasa es que debería haber capturado el tembro hace rato ¿Queréis un Jack Panther? O un Tiger Jack Panther ahorita es Tiger Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser el Jack A mí me gustaba el Tiger, tío Puede ser un monito de la sorpresa Puede ser que se sienta más cómodo, ¿no? 20 puntos me quedan, niño Tampoco el... Tranquilo, tranquilo Ahí se lo voy a... Ya está Ya está Ya está el Tiger en camino Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Va, pues saca infantería, cabrón No lo tiras todo ¡Mi enemiga! ¿Qué eso? Pero... ¿Eso qué es? Un IS Ya está 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 La 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 Exporta ¿Sí o ¿… … Ya está Ahí va queriendo, metele otro guachazo más Ahora sí Hay que cazar los snipers Por el centro no están seguros No, no, están por los costaditos pero hay que, yo estuve tratando de cazárselo pero no, no lo puede importar A ver si me cubrís con el resto yo llevo el tanque No, no, no avance, tiene un tanque Ojo, ojo, ojo Ojo de puta Eso es trampa, eh Qué trampa Vale, tú, tú La lanza a 80 Si Me había muerto la lanza a 80 Tío, me cargo el 88, ese de los cojones Viene un tanque, viene un tanque Un IS-2, tú Me han matado mi, me han matado mi Franco, eh Huye, 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 huye Estos retrocediendo, coño No encuentro el Franco, eh, el che Mierda, me he equivocado, tío En vez de sacar el Franco tirado, le saco una escuadra de mierda de esas Toma, dale pa' ti y entera la escuadra, ¿la quieres? Aaaaaah A ver, los putos Franco tirados de los cojones Es que los alemanes no tienen nada rápido Tío, el S-2 como la matamos Tú y el Rok, tú estás más al día ¿Qué quieres matar? Disculpad, estoy luchando No, vamos a tratar de darle en la soruga y sacaré a operador de radio Y con qué quieres darle en la soruga, eh Quieres a operador de radio, huye Yo estoy... ¿Y lo saco yo, si querés? Vale Lo saco yo, si querés Pero avisame... Ya lo voy sacando igual, si querés No, 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 no Yo me voy a ir hacia mi lado con el Tiger, a ver si voy a meter presión por el otro lado, a ver si le atino desde el lateral. Es que a lo mejor llego, tío, me arriesgo. A ver, vamos a ver si cuela este. ¿Este quiere rushear? Vamos a rushear el legendario. No, 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 espera, espera, a ver si funciona el modo Slim tieso. No, este me quiere rushear el legendario este. Espérate porque puede que llegue. ¿Esto no llega ya o qué? Joder, puto. Joputa. Venga, hombre, si le he dado. No le ha hecho nada, tío. ¿Necesitas algo ahí, Hierro? No, 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 deja que. Bien. Le va a costar cara la rushear al legendario. Yo no vivo gastando casi nada y este se gastó ya un tanquecito, un cañón, gastó bastante ya por allá. Va a tener su costo. Avisadme cuando tenga la oruga del IC2. Han sacado lo que sea, ellos. Yo no tengo para joder orugas. Yo lo estoy intentando, pero de momento, yo creo que antes me voy a quedar sin gasolina. No, que va, tío. No se pone a tiro. Se lo ha metido ahora más para atrás, detrás de las casas, ¿sabes? Ahí está. Eh, Galeope, Galeope. Oh, hijo de puta, Galeope. Ahí está. Vamos a... Dejamos a estar jodidos. Puma podría ser la solución. El IC2, el Puma no te vale para nada. El IC2 tiene una calibre 50 encima. Inquieto. Lo manda con... Sí, sí, para, que da. Guay, va el chaval más jodido el casco del Tiger. De un tiro. Hostia, ¿con el Galeope? Que va. No, 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 no. ¡Feliz chaval! vis, nos válviles! ¡Joel! No, 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 no! No, 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 no. ¡Pues te venden! ¡Feliz chaval! ¡Feliz chaval! La ley de... Eh, pal. joder macho que te va a salir cada luchada hermano yo tengo 1700 puntos voy tirando vehiculo vehiculo enemigo perdido el operador, aca esta pues me ha pillado jodido ahora eh si se le petas, ¿tienes algún bazookita? si, no pues yo voy a tener un bazooka pues te voy a tener un bazooka, yo estoy llevando a la patura ay va chaval, me estan rusheando todos tu necesito que petes esto eh que es eso? eh, me trae ahora, un tio que no me trae ahora ok, me estan tirando para el lio, picao hasta mucho da igual esta avanzandote mucho eh mira, mira, mira mira, mira, mira me tengo metido a la penetrante tio toma hola, que tipo no esta jodido es lo que estoy haciendo, pero no peta ahora si esta jodido ya te vale macho ya te vea si tenias a este lateral mira esta avanzandote un poquitin nada escucha eh, birman tienes el lio serotis para la note al puma yo le echaria para el puma ok si no para tras ah, me están tirando calio o bueno tenemos el centro si vamos ganando puntos y mira como van ellos como habéis visto de puntos? si me quieren A ver, ya habrá jodido por lo que me han jodido un Jackpunther, pero nos hemos cargado un Jumbo, no sé quién se lo ha cargado. A ver, yo voy bien. Sinceramente. Lo único que hay que joder esto, tío. Nada, es que eso mete mucho, eh. Hostia, tienes aquí el Cromwell, eh. Voy pa'lante, voy a intentar petar el Cromwell. Dale, si petar el Cromwell ya me quedo en el moldillo. A ver, ya me están quitando el centro otra vez. Tienes mucha cosa, eh. Bueno, bueno. Una cosa así, eh. Ya me lo he petado, ya lo he dejado sin orugas. Nada, está muerto el Cromwell. ¿Te lo peto del todo o te lo dejo para que puedas repararlo? Rápido. No, déjalo el Cromwell. Petalo, petalo. Sí, nada, lo peto. Es que no nos hace mucha ayuda. Y sí te puede joder mucho. Yo le he petado al de la metrallagora, macho, tío. Canto, tío, ahora aquí. Le he matado al de la metrallagora, ¿eh? Te he dejado el Cromwell. Ok. Ahora me vamos a buscar a Sanco Tirador, pido la mierda. Uh, me están viniendo con gente aquí, eh. Yo los quiero ronchar a este punto. Me voy a pusear. Necesito ping ping que le puses por aquí para que se asuste con el... Mátale a este que te va a matar. Al bazooka. No sé que puedas ir. Te está apuntando a la metrallagora a ti, eh. Te va a matar. Que te calles, coño. Te está mirando a ti. Te ha visto perfectamente. Ya, ya, pues, eh. Estoy aquí, eh. Que si eso estaba jodido, Albert. No, pero podía repararlo. Que no, que no, que no, que no. Míralo esto en blanco. Que no, coño, que está jodido. Pero está en blanco, ¿no lo ves? Ya no está en blanco. Ya no, que estaba roto. Sería un bugueo, pero vamos. Joder. ¿Qué tanque es el que está por ahí, papa? Jodiéndote. El Cromwell. Leito que lo tenía que petar. Ahora lo vuelo yo, no te hagas problema. Dejalo, dejalo que lo vuelo. ¿Seguro? Sí, ahora lo vuelo. Vale, te dejo el tanque disparando ya está. No, ahí lo tiré al operador de radio. No quería gastar al operador de radio. Ya está. Ahora sí, venga. Tienes gente muy cerca, ¿eh? Ok. Siento buscar el sniper puto ese que tiene por allá. Ahora sí, por favor. No. 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 Ya está. ¿En serio? ¿Odio es ese sniper, en serio? No sé, tirar radio este. ¿Qué se va a decir? ¿Tirar radio? Eh, tirar un calión. Le necesito matar a la infantería del centro. Yo me encargo de capturarlo, pero... Yo lo tengo legendario regastado, así que... Capaz que lo llevo hasta la bandera. ¿A quién lo que compró el guaso? ¿Un príncipe negro es eso? ¿Cuántos puntos han gastado ellos ya? Sí, se gastaron la vida. Encima compró el príncipe negro. No le necesitan ganar tantos puntos. Sí, el príncipe negro y... nada. Hay un príncipe por ahí, en serio. Bueno, esos son 10 puntos, tú. Tengo que meterme seriamente aquí en el centro. Con dos pelotones de tirador de tita, yo creo. ¿Me puedes pusher aquí? Tomar toda esa posición? Estoy tratando de tomarle la bandera. Que en cualquier momento se la tomo. Sí, sí, pero... ¿Me entiendes? No, no. No, no. Bueno, a ver, ahora... Ahora te llevo a la infantería, a ver ahí. No le pueden encontrar el sniper, el... El guacho turro este. Viene algo, viene algo al centro. Pongan bazuquero, eh. Tenía yo... Pongan bazuquero y esas cosas porque es... Tenía yo... Un tractor amarillo. Un tractor amarillo. Eso es lo que querías hacer. Sí. ¿Es tal vez? Sí, sí. Esperate que voy a... Franco tirador ahí, Franco tirador ahí. El sniper ahí. A ver si... Vale. A ver si se lo puedo cazar, viejo. Listo, se lo mate. Perfecto. Ah, fuera el sniper. Vale. Vale, es decir... Yo creo que ya le está costando capturar más al centro. Sí. Vale, vale. Qué gustaba ahí, mira. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Uy, no tiene orugas el príncipe negro. Eso da igual. Eso va a aguantar muchísimo. Sí, 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 sí. Eso da igual si tiene orugas. Que va a aguantar la bestialidad. Pensé que no tenía. Estaban con lanzallamas ahí, eh. Necesito apetar a ese. Necesito gasolina, che. A ver qué hay. Un gasplank, vale. Bueno, ya que estoy al centro de de nuevo. Y estoy también en la infantería para asegurarlo, que las otras veces no lo aseguraba. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga hombre! ¡Hijo de puta! ¡Ahí va Curduce Gacha! Pues bueno Marco, se mata solo ¿eh? ¡Joder! ¡Qué manco! Tienes mazo que cae ¿vale? ¡Joder! ¡Dale ya! ¡Te vas a raptar la munición! ¡Hijo de puta! mirá, alguien le puede dar a este yo estoy avanzando todo lo que puedo por aquí para que le cueste abajo si, si, si si así lo trabamos un poco ahí si no está muy liberado necesito que mueres matéis a este, Pim Pim te lo encargo a ti uy, como le daría esto me viene un T60 un T60 eh jodete de puta no un T60 va a matar un T60, que ya no tienen punto los cabrones un T60 si, pero nooo, que salvo el puto que 60 si, pero ya tengo distancia yo con el Tiger uh, yo saqué un Puma para ver si lo podía no, nada, vuelto listo dios dios el Puma es para el el otro campo si, por encima arriba para el IS-2 o para el Galeope ¿sabes? el Black Lightning si no, no 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 madre mía madre mía joder, que malo el francotirador este eh, tío con cuatro estrellas que necesito, uno de veinte está volviendo a tomarme esa posición vale, Pimpin Pimpin, señor Hierro bueno ok y ahí aquí el Black Lightning, vale si, tienen tanques tochos, pero al tener tanques tochos le da para poca infantería si exactamente y eso es lo bueno de nosotros yo no estoy gastando nada tienen un Calliope, un IS-2 y un Black Lightning o sea, no me jodan yo tengo un Tiger veterano y ya está, y tu que tienes nada, tu no tienes nada no, tengo el N y Pumita, no más que eso si loco Puma, deben estar recargando el Calliope joder, el francotirador este, profe veterano están a saco, pasando nada si hay un puto fanoteador que yo no lo sé estoy capturando la bandera y al legendario bueno yo la dejen otra vez de nuevo no sé y se venía a rushear, bueno está para sufrir las consecuencias jajaja pues nada le habrá ganado para gastar todos yo los tengo en los palapetos y los palapetos con los cráteres un poco me hace con el Calliope es que me hace gracia porque como le deberías de joder a un novato si utilizases el Calliope y no supiera cubrirse en los cráteres jajaja sería muy doloroso ya es doloroso el Calliope de por si como para vencer a las balconesas vamos no 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 Está muerto, se explota, esconde las mineras que nos acerquen, que eso ya muere. Bueno, el Black Prime y ese 2, pues no se van a atrever a acercarlo a por el Tiger. Y yo no estoy cubriendo el Tiger para nada, ninguna omnia de infantería ahí detrás. He pasado con el Tiger veterano. Hostia, hostia, miren lo que me viene aquí. Ahí le tiro un poco bien a eso, a todo eso. Tengo para un Panther 4, eh. Lo que pasa es que lo estoy moviendo constantemente, ¿sabes? Para que no... Me lo muevo aquí, me lo muevo a mi zona. Claro, claro. Creo que tienen uno por aquí, pero no le logro detectar. Está bien, el hijo de puta. Sí, me está matando a estos mineras. Le he detectado, ¿vale? Está aquí, en esta posición. Vale, pero Marco, espérate, espérate. Ahí está. Espera, espera, aguántalo un poco. Ahí está el flanco tirador. Ahí es justamente. Sí, 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 ahí. Pero no le dispares con el N. El disparar es el que nos ha tirado, que si no... Acerca el IC2. Puedo recargarme un camión, eh. ¿Qué tal el camión, por favor, el N? Ahí está ahí. Ahí va. Lo que pasa es que este también, no sé a quién... No tengo, no tengo nada de infantería ahí, así que... ¿Pedió ahí? Sí, ¿no? Venga, ahí está el para atrás. Estoy sin infantería ya por ahí, así que... La de la derecha me la mata el flanco tirador, y la de la izquierda no. Por lo cual... O vale, esos dos ahí están adelante, joden mucho. Eh... Está jodiendo ese. Hay que intentar hacerle retroceder. Como... Que... Tú, por ejemplo, Pim, Pim. Con esta unidad... Que retrocedan los orugas. Círalo hacia adelante, Círalo hacia adelante para que se asuste y le eche para atrás el tanque. Tranquilo, yo ya estoy echando para adelante. Si no hay que hacerle las orugas, eh. Yo ya dice. Sí, ahí mismo sí se le pueden hacer orugas. Ah, que ahí está ideal para el operador. No, se puede hacer quedar muy cerca. Eh, se le cuelan por aquí, eh. Van a por ti, Pim. Prepárate. Todo lo tuyo. Yo creo que su problema es el de Jexa, que es malo. Ya está. Avanzan mucho por aquí. Ah, no, no. Danio, el Tospati está muriendo. Vale, pues nada. Vale, pues nada. Vigilito. ¡Vamos! 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 Pienes aquí. ¡Vamos! 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 Piensa que tengo las finalidades por detrás y no tengo ni una puto unidad por detrás. ¿El fangriado te lo has cargado? ¿Quién? ¿Me lo dices a mí? Sí ¿Qué va? Pero esa por él, acércale un poquito Si me he cargado un puñado de tíos y lo que dice aquí mi amigo Hierro, les ha salido caro el avance Sí, a ver, a ver, a ver lo ha salido Lo único que ellos no son tan de granaditas en los cráteres, entonces pues al final la guarra, como lo llamo yo, es la de para cabo grande Bueno, vuelvo al castorón de igual Bueno, bueno, pero van a llevar estos hombres El príncipe no lo puede asomar de ahí, eh Bueno, pero... Yo no puedo acercar mi tigera por el IC2 No, no, hay que... ahora le tiro, atrás le voy a tirar en el motor, en la radio, para que lo adelante Cuando lo adelanta, vos le tiras a las orugas, con el Tiger Ah, por detrás le voy a poner la... Uh, se me viene el príncipe ahora, cambio de estrategia Vale Mirá, sí, sí, lo he visto Tira así todo en el lado Yo, yo, yo Nooo Sí, sí, esto es el último puerto que tienes que hacer Ah, están a 23, normal Vale, tienen que empujar, si no... Si no empujan... Si no empujan ahora, ella está buenísima Joder, tío, el francotirador este de nivel 4, tío, y todavía falla, disparo, me cago en su vieja No puedo intentar meterla de lateral, aunque no voy a conseguir nada, no No, no, aguanta, aguanta, aguanta No pierdas así la moral tan rápidamente, compañero No, así no está la moral Simplemente que hay muchas unidades, necesito algo para matarlas Por acá anda la pistola del... 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 Porque hay un zorro, eh Nooo, no jodas Sí, hay muchísimos Necesitamos vaciar eso de alguna forma A ver, tengo el Panzer V ese No, pero me encantaría Algo de artillería, es medio, hago así Que hijo de puta Hay mucha, mucho... mucho fogo contado, eh No... no te quedas más operador de radio Tengo el lanzador guindal acá, la pistolita, hay que agarrarla Ah, vale, vale, ellos no lo saben, ¿no? No sé, creo que sí, porque me están jodiendo ese sector constantemente Están tratando de ganar ahí sí o sí ese sector, no sé si se la lleva, ¿eh? Creo que la agarró él, ¿eh? Sí, la agarró Toma, ¿queréis un operador de radio? A ver Para Black Prime Yerro, ahí lo tienes, tuyo, ¿vale? Dale Sí, sí, ahí lo agarró Niño, vosotros pedid, ¿qué queréis? Ya el Panther No es un Tiger, ya estamos Escucha, también tengo un Tiger ¿Quieres que saque al Tiger? No, no, el Tiger no Ah, puntos tengo, pero no creo que nos haga falta Tranquilo, el desgaste lo tienen que hacer ellos, ¿eh? Claro, por eso lo digo No tienen ellos las banderas A lo mejor intentar avanzar por la derecha, que no tienen tanques Que los tanques están en el centro y ya no puedo avanzar Antes cuando estaban en un lateral, ¿eh? Joder, las putas frangotiaores, macho Entre los frangotiaores le dan a meter a las barres de por detrás Necesito que avances por aquí, Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Si me estoy cargando a maza de peña, cabrón. A mí me están matando más de lo que me cargo. Si está retrocediendo es que no tiene infantería. Qué malo, tiene un mojón. No, no tiene un mojón. ¿Te lo has dicho? Ahí tiene una... ¡No! Me mató al puto zangoteado. Le saco ni un disparo a esto. Escucha, el mío ya no sé cuánto se ha cargado ya. Pero es un carteo. Pues mátate a la metralora, por favor. A la metralora. Joder. No sé cómo petar, ¿eh? ¿Cómo hago, tú? No sé cómo avanzar, ¿eh? Por el centro no puedo avanzar. Voy a avanzar por la derecha. O sea, ya que Bimbir no lo hace... Sí, sí, que yo me estoy... Te estoy follando a toda la infantería enemiga, cabrón. Claro, pero yo no puedo llegar aquí porque hay demasiada infantería. Está todo en todos los parámetros. Pero déjalos que se desgasten un poco, no te pongas nervioso, tranquilo. Te quedan un huevo de puntos que lo sé. No, quedaban 16... Sí, puntos sí. Bueno, ya no. Hace nada que quedan un montón más. ¿Cuántos quieres tener, cabrón? Este está de colita, mira. Si alguien tiene parada en el motor... Yo, 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 yo. Tiene el motor mirando para acá. Voy, 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 voy para allá, voy para allá. En Orugans, ¿no? No sé, ojalá. Mira, tengo el operador ahí. Le he pelado, le he pelado. Le he pelado. Se ha prendido. Sí, ya está ahí. La liaste, la liaste, parda, tú. Sí, sí. Ahí la... Ah, está, está muerto. Venga, ese lo he petado. El Black Client es petado. Vale, ahora lo quitamos para avanzar por ahí, ¿vale? Sí, ahora lo avanzo yo. Pim, vamos a avanzar tú y yo por la derecha. Esa con unidades... ¿Qué sesión tienes? ¿Qué sesión tienes, tío? ¿Sincronizados? Siempre que te hago caso, palmo. Paso. Vale, boludo. Me paso en todos los lados. Siempre que te hago caso, palmo. Mira en cuenta, gente. Mira a toda la gente que hay, macho. No has avanzado porque no has querido. Me estoy capturando al legionario. Vaya con el rollo. Mira, te gasto la posición con un pelotón. No, sí, sí. Esta es la plena devastada, se fue a la... Que va chaval... Por lo menos le ha quitado la bandera, ¿sabes? Tu macho, osea, yo no puedo yo solo, todo, pin pin. Te he quitado la bandera. No la tenia... Pero eso no me da ya. Pargalilla, ya estás de ganado esto. ¿Se ha ido uno? Ah, bueno. Claro, no es que se ha ido Legia. Se acaba de ir ahora, ¿no? Claro, eh. No, le estaba tomando a la derecha y a la izquierda le estaban reventando. Mira, un super persis, tú. Captura la bandera, tú. Estás sin capturar. Diabol. Diabol. Cómo te gusta hacer sufrir a la gente, tío. Vamos por el super. Vamos por la segura y por todo el super. Bueno, ¿me saco ya el King Tiger o no? No. No la saqué. Pero David, coge. Tienes que coger la bandera. Tienes que coger la bandera, joder. ¿Has visto lo fácil que era? ¡Anda por la bandera! Escucha, Pim, Pim. ¿Has visto lo fácil que era tomar la bandera? Escucha. Sí, lo he matado en un pelotón. Tú tenías tres unidades defendiéndolo. ¡Ay, por favor! Y una metra ahora. Que le dan zona de ganar y ha muerto y ya está. Y no tenía ninguna dificultad más. Eh, eh, eh. ¿Han mandado qué? ¿Habéis visto lo mismo que yo? No. ¿Mountain Blade acaba de mandar algo? Ah, bueno, sí. Sí que siempre envía cosas. Pero son chorras. Bueno, chicos, espero que os haya gustado ya por fin una batalla medianamente interesante después de no sé cuántos meses. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chaval, si yo me tengo que ir. Hasta luego, parguelillas. Parguela, pipiela. Venga, hasta luego, niño. Chao. Nos vemos, tic.